Anteriormente en sus comentarios Muchas gracias por comentar y también por corregirme, eso ayuda mucho Recuerda comentar para poder compartir nuestras ideas, que es lo que más nos interesa Ahora sí, comencemos ¡Hola Penguins! ¿Cómo están? Yo soy Roco Si establezca algún test para saber cuánto sabes de nuestros queridísimos Puffles Recuerda que solo puedes elegir un resultado Al final del video veremos qué tanto sabes sobre ellos Ahora sí, empecemos con las preguntas Número 1 Empecemos con una más fácil ¿En qué mes salieron los Puffles? ¿Y en cuántas monedas costaba en aquellos años? ¿Salieron en octubre y costaban 800 monedas? ¿Salieron en agosto y costaban 700 monedas? ¿Salieron en noviembre y costaban 800 monedas? Elige la que tú crees posible ¡Exacto! Fueron descubiertos por primera vez en noviembre del 2005 y se vendieron por 800 monedas Recuerda tus puntos y después sumarlos al final ¡Sigamos! Número 2 En la fiesta de Puffles 2014 agregaron una opción que quedaría para siempre en el interfaz ¿Qué era esa opción? Nuevos sombreros para Puffles El Puffles Excavación Juegos para Puffles Elige la que tú crees Exacto, a partir de la fiesta de Puffles 2014 se agregaron las opciones para que los Puffles pudieran elaborar diferentes lucos Incluyendo el Puffles Excavación Número 3 En todos ellos es el más popular es Yar, el Puffles del Capitán Ro Hopper Sigamos Número 4 No es correcto Número 5 Sabemos que el Puffles multicolor fue un rumor muy fuerte Pero hasta el 2013 fue encontrado Pero específicamente salió un trailer anterior que en el fondo apareció un Puffles multicolor Dando por hecho que sí iba a haber un Puffles multicolor ¿En qué trailer vimos ese adelanto? Trailer de Luz Cámara Hollywood Trailer de la Fiesta Medieval O trailer de la Fiesta Monster University Exacto, se fortaleció en el trailer de la Fiesta Luz Cámara Hollywood Aparece en la camisa de un pingüino Penúltima pregunta En la tienda de mascotas solo hay algunos Puffles disponibles Sin contar los salvajes ¿Cuántos Puffles son? 13 Puffles 14 Puffles 12 Puffles 15 Puffles Exacto, estaban disponibles 12 Puffles Sin contar la hoja de Puffles multicolor Última pregunta El día 30 de septiembre salió en adopción un Puffles para los no socios Solo en una aplicación ¿Qué Puffles era? El Puffles multicolor El Puffles salvaje El Puffles dorado O el Puffles de nieve que es Olaf ¿Cuál tú crees que es? Exacto, el 30 de septiembre salió en adopción un Puffles dorado para los no socios Solo en la aplicación de Krupewin App Ahora solo falta ver cuánto sacaste Recuerda sumar todos tus puntos Si sacaste de 180 para arriba Eres un experto en Puffles Si sacaste de 150 a 180 puntos Eres un conocedor de Puffles Si sacaste de un 100 a 150 Te falta mucha historia Si sacaste de un 0 a 100 Creo que no eres un conocedor de Krupewin Ahora te toca a ti ¿Qué sugerencia nos das para más test? Déjame en un comentario Yo creo que hacer un test sobre la operación de apagón estaría muy bien Ya saben que los quiero mucho Que tengan un bonito día Y conmigo nos veremos con más Yo soy Rokos Y nos vemos Chao 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 Chao